¿A dónde voy? ¿De quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo soy? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo amarte? Si sé que eres el sol que entra por mi ventana Que besas mi rostro suavemente, que siempre a toda hora te tengo en mente ¿A dónde voy? ¿De quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo soy? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te conozco? Si sé que eres la luz que brilla en las estrellas Que vienes de tarde a noche a verme, que dulce me despiertas y conversamos Yo, yo no soy normal Yo, tengo un mundo sin igual Yo, yo no soy normal Yo, tengo un mundo sin igual Así como el viento besa, el mar en suelga a la playa Así como el día tiene su calor Quisiera ser ese mar ese día Quisiera ser alegría 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 Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.